Yo canto, canto vallenato Yo canto, canto vallenato, que belleza de emoción Me quita toda la tristeza cuando escucho un acordeón Por eso si me encuentro triste cuando estoy muy triste Canto vallenato para no llorar Por eso cuando estoy muy triste Si me encuentro triste Canto vallenato para no llorar Día nueva, esta es la nota que te gusta Ya tú perdiste la gracia que tenías para querer Ahora te puedo cambiar por un pedazo de acordeón Te juro que prefiero el buengue de cualquier merengue De un paseo bien grato en vez de tu amor Suena beso bien grato en vez de tu amor Suena beso bien grato en vez de tu amor No llores, de nada te va, porque el cambio lo hice ya Prefiero cantar vallenato que me llena de emoción Ay, vente, tu amor es tan frío Y deja que el mío quede aprisionado en un acordeón Y vente, tu amor es tan frío Y deja que el mío quede aprisionado en un acordeón ¡Suscríbete al canal!